Ahora lo que cambia en sí es que tienen un tránsito pesado, entonces a tener una buena capa estructural de hormigón, retrasando la existente, que es de carpeta asfáltica, absorbe menos la vibración de las casas, van a tener menos problemas de agua, menos problemas de roturas, o sea que el tránsito y la durabilidad lo van a ayudar en ese aspecto. Se van a hacer dos sumideros, los cuales van a ir conectados a una cámara, conectados a un pluvial existente, para ayudar también a esa parte hidráulica, que no tengan problemas de inundaciones y demás. Cumpliendo con una de las etapas, que ya empezó aproximadamente hace 45 días, donde contempla una superficie aproximada de 5.500, es el circuito de transporte de línea colectivo, que empalmaría con el barrio Santa Rosa, con Pico de Oro. Estamos en la primera etapa, con un avance de aproximadamente un 70%, en el cual nos encontramos con dos etapas más, con la etapa 2 y la etapa 3, que ya dieron comienzo hace 10 días aproximadamente.